1,12. Si gana el sí, en todas las empresas helvéticas el sueldo de la persona mejor pagada no podrá superar en 12 veces al del empleado que cobre menos. Yo creo que es una medida inteligente. A mí, en mi fracate, me parece una barbaridad. Vamos que todo depende del color del cristal del economista que lo mire. Los neoliberales de FEDEA coinciden con los partidarios del no. La mayoría de las grandes empresas suizas serían de Suiza directamente. Sería prácticamente imposible llevar a cabo su actividad. Para los socialdemócratas de economistas frente a la crisis, eso no ocurriría si ganase el sí. Las empresas se establecen en un país porque tienen ventajas competitivas en ese país y no tanto por la posibilidad o no de pagar unos u otros sueldos a los directivos de la empresa. Sin salir de Madrid, entramos en un mundo a la Suiza. Esto es Triodos Bank, que tiene una política de limitación de diferencias salariales. Su presidente cobra unas 10 veces más que el empleado con el sueldo más bajo. Pensamos que los sueldos deben ser lo suficientemente justos y adecuados para que la gente desarrolle su trabajo con interés, por lo que hacen, con profesionalidad y no por cobrar un determinado bonus a final de año. Según Triodos, esa limitación salarial no ha producido fugas entre los directivos del banco. Los partidarios del sí creen que hay que introducir criterios éticos en la política salarial y ponen el ejemplo español. El 8% de los trabajadores de más altos salarios acumulan el 20% de toda la masa salarial de la economía. En España, el sueldo anual de un consejero delegado multiplica por 127 al de un trabajador medio. Los que apuestan por el no, justifican en la libre competencia esas diferencias salariales. Una persona hábil está en condiciones de aplicar sus habilidades, sus conocimientos, en una base mucho más amplia y, por lo tanto, tiene un valor mucho más elevado y, si tiene un valor mucho más elevado, su remuneración va a ser muy elevada. El debate está abierto y ya se puede votar, de momento en Suiza.